En ocasiones anteriores nos habías compartido estas ganas que tenías de formar una familia, no lo idealizabas. Hoy que lo estás logrando, que lo estás obligando, ¿cómo te sientes también? Pues me siento súper feliz, me siento súper afortunada. Ahorita justo estaba pensando cuando me tocaba estar ahí parada, que también sentía como mucha emoción y digo, qué padre que aquí sentadita viendo me siento igual de emocionada, igual de plena. Y pues estoy viviendo una etapa bien bonita, bien, pues sí, la soñé muchísimo tiempo. No voy a mentir a nadie. Ahorita, los primeros tres meses del bebé estuvieron rudos, pero ahorita como que ya el segundo trimestre como si nada, así que todo se olvida y ya el embarazo maravilloso otra vez. Oye, ¿cómo es vivir este palazo después de lo que contaste? Perdimos un bebé, la verdad yo creo que yo no sé si la palabra resiliente o qué soy, pero yo no me quedo clavada jamás en nada. Para mí la pérdida de ese bebé fue un mensaje de Dios súper bonito. Sí, obviamente en el momento sientes así, cuando estás en el hospital y te dicen que se siente dolor y todo, pero en realidad muy bien.